El mundo parece estar cada vez más cerca del borde de un colapso económico generalizado y de la guerra. Sin embargo, también parece que todos podemos tener algo mucho más serio que considerar como son los cataclismos. A partir de lo que hemos recogido de una avalancha de informes sabemos de la super caldera de Yellowstone y que ha sido bastante activo en las últimas semanas. Muchos están siendo advertidos de una nueva erupción volcánica que puede ocurrir en cualquier momento. Y que amenaza con matar a millones de personas. Un evento como este no sería impredecible según los científicos. Quienes sugieren que una erupción similar podría ser responsable de un evento cercano que podría aniquilar la mayor parte de la población mundial. Alrededor de 75.000 años atrás, la población humana se redujo a unas 10.000 personas en todo el mundo. Ahora también vemos advertencias regulares de los científicos sobre la posibilidad de eventos similares como impactos de asteroides y bengalas solares. A pesar de que estas teorías y advertencias fueron relegadas una vez, están ahora en las periferias de internet. La revista Forbes publicó un nuevo artículo que parece insinuar que un evento cataclísmico importante podría ocurrir en los próximos días. La revista Forbes publicó un mapa útil que nos permite saber cómo el aumento del nivel del mar borrará las costas este y oeste de muchas naciones y algunas naciones por completo. Actualmente hay un montón de multimillonarios comprando búnkeres y tratando de prepararse para el supuesto apocalipsis. Y también se están preparando para algo que no sabemos. No podemos saber, pero una cosa es segura, que están comprando más propiedades. Están comprando todos estos antiguos silos de misiles y convirtiéndolos en búnkeres. Están construyendo sus búnkeres y es asombroso lo preparados que se están convirtiendo a medida que pasa el tiempo. La revista Forbes hizo esta revelación en una publicación especial y dado que están hablando de esto, no debemos pasarlo por harto, porque tal vez lo que están diciendo tiene algo de verdad. Gracias. 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 Gracias.